Lectura del primer libro de Samuel En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor, a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si te llama alguien, responde, Habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel desde la ciudad de Dan hasta la de Bersebá supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, Para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio según San Marcos En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta y curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y a los demonios no les dejaba hablar porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él y después de encontrarle, le dijeron, todos te buscan. Y les dice, vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido. Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios.